Segundo Festival de la Diversidad Maipú 2015 De Salón Sexual Democracia Supermodo Niñas Rosadas y Niños de Absurdos Me llamo Soapia Afi Afi Nanastel Pero yo ya no quiero esperar ni danzar Vuelvo a perderme 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 Te esperamos este 21 de noviembre a las 17 horas en Plaza Mayor de Maipú Transmisión streaming en www.maiputv.com